En relación a la exigencia que tienen ellos, de hecho están aquí afuera los compañeros de trabajadores de la salud, aquí han estado toda la mañana, desafortunadamente no los dejaron pasar a este recinto, no les dieron esa oportunidad cuando las sesiones son abiertas. Están exigiendo el pago inmediato de una reivindicación que es un bono, que ya está comprometido, está convenido desde hace algunos años, y que sin embargo no les ha sido entregado. Entonces nos vamos a sumar a su exigencia y vamos a pedir que en forma inmediata se les sea entregado este bono que por derecho les corresponde. Entonces, hacha el Congreso del Estado presente, los suscritos Miguel Ángel Columbo Martínez, en mi carácter de diputado de la 66ª Legislatura y a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, así como las diputadas y diputados Marisela Sáez Moriel, Rosa Isela Gaitán Díaz, Omar Bazán Flores, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social y el Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los numerales 169, 174, fracción primera y 175 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, comparezco ante esta alta representación popular a fin de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Salud y Hacienda del Estado de Chihuahua a fin de que se pague de manera puntual el bono navideño a los trabajadores del sector salud, esto al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como afirma Aristóteles en su ética, aunque sea el mismo bien el del individuo aquel de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es bastante mejor el conseguirlo para los pueblos y las ciudades. Hoy uso esta nueva tribuna para procurar ante ustedes defender el bienestar de un grupo de personas que a su vez trabajan en conjunto, hombro con hombro y día tras día en la noble la voz de salvaguardar el bien más preciado que puede poseer el ser humano, como lo es la salud. Pues ante la ausencia de nuestra salud, los demás bienes materiales que puede poseer el ser humano carecen de valor. En la actualidad, el derecho a la salud se considera como un derecho integral que no solo hace referencia a la idea de curar una enfermedad, sino también de prevenirla. En ese sentido más amplio, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Así mismo, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre de 1948 reconoce en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales. Además, nuestro país, el derecho a la salud, fue elevado a rango constitucional en febrero de 1983 para ser contemplado por el artículo cuarto de nuestra magna. Sin embargo, al margen de la importancia que reviste la salud en nuestras vidas, con frecuencia olvidamos que los derechos y libertades de los que goza el ser humano se encuentran relacionados entre sí. Además, olvidamos constantemente que dependemos los unos de los otros para hacerla efectivos. En este sentido, queremos considerar que la relación a un derecho o libertad puede incidir en el goce de otros derechos y libertades. Ejemplo de esto lo percibimos claramente en el caso de una persona cuyo acceso a la salud se ve restringido y que finalmente le puede implicar la transgresión del bien último que es la vida. Por esta íntima relación que guardan los derechos y libertades, es que no podemos permanecer inmutables ante la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de la salud, pues de ellos depende el goce y disfrute del derecho a la salud de la población, no solamente en el tratamiento de enfermedades, sino también en su vertiente de prevención. Una doble labor que en estas épocas adquiere una relevancia mayor debido a los brotes de influencia y las bajas temperaturas propias de nuestro Estado.